Se acaba de dar la salida a esta prueba de los 1000 metros en categoría femenina. Recordamos, 15 participantes. Vamos a ver, parece que es la camiseta de Arroy. Se pone a encabezar y a tirar esta prueba, estas dos vueltas y media, aquí en el estadio de la Ranide. Vale, Bermejo, Violeta y Marta Fernández. Por detrás, Paula Fernández, el Rivera. Ya ha sacado unos metros, la ventaja. Vale, Bermejo, aquí tiene una marca de 3'19'08. Ahora es Violeta, que se va hacia adelante. Marta Fernández y con Ana Bermejo. Y por detrás, un numeroso grupo, estaba la neta sub-16 del Rivera, Paula Fernández, encabezando este grupo. Y ahora se pone junto a Ana María Feligreras, del Pamplona. Tenemos aquí en la recta, las tres primeras clasificadas. Encabezan esta prueba. Violeta que se abre. Marta por el interior. Quedé Campana, últimos 400 metros, para las tres. Y por detrás, las orejas. Ana, Paula, Naya. Amaya, Lázaro. Elisa y... Gerlake Hummerry. Bueno, pues sigue ese tercer seto. Marta tirando. Violeta por detrás. Y Ana Bermejo. Vamos a ver. El grupo perseguidor ahora es Naya Olaizuela. Y se pone a tirar. Vamos atrás. Vamos a ver. Entre Marta y Ane. Parece que es Ane quien se va hacia adelante. El nuevo cambio de ritmo para Ane Bermejo. Bueno, pues tiempo oficioso. Dos, cincuenta y nueve, treinta y siete. Eso tendría, bueno, bueno, pues prácticamente diez segundos o la marca que tenía. Nadia, Paula. Y bueno, muy cerquita de su marca. Igual Paula la ha mejorado. Ana, Leire, van entrando el resto del partido. Y antes. Sara, Inés. Marta. Llegan, Elisa. Ayudando y colaborando a su compañera, Aiderlec Hummerry. Su primera prueba en pista.